bienvenidos todos a un vídeo más de hoy que hablaremos acerca de los sonidos que emiten los conejos primero que todo los conejos son animales que para tener como escuta resulta ser de mucha facilidad sobre todo porque estos animales son muy dóciles y cariñosos y ya que ayuda a la experiencia de los niños y se adaptan muy fáciles pero sabías que estos animales hacen ruidos muy extraños y distintos pues los conejos gruñen cuando se sienten amenazados en este caso se considera mejor dejarlos tranquilos ya que pueden morder o golpear con sus patas sabía que cuando están felices estos animales ronronean y su ronroneo es parecido a lo de los gatos otra cosa es que cuando uno quiere que se les toque y me hacen ese sonido ya que quieren estar tranquilo y golpean unas patas traseras el suelo cuando no les gusta algo o para avisar un peligro inminente así que estas son cosas que deberías tener en cuenta si tienes un conejo con mascota en tu hogar muchas gracias